Pasaporte guatemalteco, países de libre visado. Acceso libre de visado, 99 destinos. Albania, Alemania, Andorra, Anguilla, Argentina, Aruba, Austria, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Bélgica, Chile, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia, Costa Rica, Croacia, Curacao, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, Indias Occidentales Francesas, Irlanda, Isla Reunión, Islandia, Islas Cook, Islas Feroe, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malta, Mayot, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Monserrat, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Caledonia, Palestina, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Santa Elena, Singapur, Suecia, Suiza, Surinam, Taiwán, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Uzbekistán, Wallis y Futuna. Visa al llegar, 32 destinos. Lucía, Senegal, Somalia, Tanzania, Timor, Togo, Tuvalu, Zambia, Zimbabue. ETA, dos destinos. Corea del Sur, Sri Lanka. Visa en línea, 31 destinos. Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahrain, Benín, Birmania, Botsuana, Burkina Faso, Bután, Camerún, Costa de Marfil, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, India, Irán, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Lesoto, Mongolia, Oman, Pakistán, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur, Tayikistán, Uganda. Visa requerida, 65 destinos. Israel, Guinea-Bissau, Guyana, Irak, Isla Norfolk, Islas Caimán, Islas Marianas del Norte, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Americanas, Kiribati, Kuwait, Liberia, Libia, Líbano, Mali, Marruecos, México, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Níger, Papua Nueva Guinea, Puerto Rico, Qatar, República Centroafricana, República del Congo, Samoa Americana, Serbia, Sierra Leona, Siria, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Tonga, Turkmenistán, Túnez, Ucrania, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen. Gracias por ver, si te gustó este vídeo, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre los últimos vídeos.